muy buenas a todos chicos chicas ya sé que el directo se estaba viendo mal si tenéis este vídeo será porque si se ha visto mal os habéis salvado de que podéis ver el vídeo completo sin problemas los de twitch tendrán la calidad que tienen pero bueno youtube me puede salvar esta vez así que quedan 3 segundos 2 1 a por ellos no nos matemos por dios aquí podemos meter a saco vueltas porque son 20 minutos creo a mí ya me entró señor que ni por favor yo lo viendo no guau chaval yo pondría un juego de gomas intermedias el tiempo está un poco revuelto 6 vueltas está perfecto aviso al box sale el coche vamos para allá uff que miedo llevo tiempo sin jugar al fórmula 1 pero bueno madre mía nos vamos a matar no cabrón hijo de tu madre ya estás delante no puedo comer este circuito si se va a ir mucho ah pues no está bien ah que no hay DRS este va a ser muy rápido este circuito eh demasiado no tampoco es tan corto yo creo que iba a ser más corto si pero es muchísimo más corto que el otro eh ahora cogemos la curva rápida aquí si se va a ir eh si se va a ir está ayudando muchísimo pero este circuito es mucho más fácil en lluvias también este circuito es mucho más fácil en lluvias también no hay la primera vez que estoy por encima ahí viene Kenny nos quedan dos vueltas de combustible esto parece lo de la carrera de hoy madre mía me cago en el tío de los cojones ahí está ahí está me cago en la puta y ahora estoy haciendo lo mejor adiós mejor ahora el tiempo no que me he trompeado vale estoy haciéndolo mucho mejor el coche con hay que hacerlo con cuatro vueltas chicos voy a mirar un momento chat vale perfecto sabía que eh 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 Kenny me has adelantado como me has adelantado en el D-Lane me has adelantado tío demasiado le tengo que dar cuatro vueltas eh tengo que ponerle más vueltas este coche mejora mucho al final ahora mismo lo mejor es que montes gomas intermedias vamos en novena posición en el control de velocidad doscientos setenta y nueve coma cuatro kilómetros por hora motor en marcha estamos listos guau le metí una cantidad de gasolina ahora que da miedo me he dado para diez vueltos casi me hago una carrera entera vas a salir ¿dónde estás? ¿te he quitado el sitio o que sí? ¿te he quitado el sitio o que sí? ¿te he quitado el sitio o que sí? no, 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 al vio ahora el espejo eh está mucho mejor la pista ahora ya te quitado el sitio o que sí este va manual ya te pitaste creo que te quita la vuelta no me has quitado la vuelta a ver, estoy bien ahí voy, a tope de gasolina chaval, a tope de power a tope de power sabes que da igual que no te da para más vueltas porque cargas, te cargas el héroe como? que lo de la batería la pierdes y no puedes dar más vueltas ya, 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 pero yo, le doy caña, hostia bandera de maría de mierda, por puta madre qué cabrón el mutuelo este ay, la jodí, podía haberte quitado la vuelta rápido seguro? si, dos morados merda, no se como hice antes para hacer dos morados pero es que hayan guajuato El Erz da para tres vueltas, eh. Ya lo sé, eh. Por eso te he dicho. Que digo, la verdad, que el dinero que he hecho es que jode el Erz. Solo por dar tres vueltas. Muy bien. No me joro esa vuelta ni de puta coño. Me cago en la puta. Qué mal. Pues voy sin él, eh. Voy a hacer la vuelta sin él ahora. ¿Cuánto tiempo queda? No lo sé. Estás determinada. Quedarán ocho minutos o algo así. No sé si está viendo bien. Sigue en 900, tío. No lo he dicho ya, joder. Estamos vamos con pastores. Veamos que no yve a��, eh. Yo pondría un juego de gomas intermedias El tiempo está un poco revuelto Vamos para allá Tengo que quitarle la vuelta Como si antes estaba morado Acaba mejorado un segundo ¿Eh? Que no he mejorado casi un segundo Yo mejoré en los dos sitios, eso es bueno Ahí estás, hola guapo Voy a dar todo lo que tiene el coche 5 minutos 40 Me da para hacer las 3 vueltas sin problema Sí, son 3 minutos Lo verdad es que no te tengo un relojito aquí ¿Ah, sí? Sí, cuando te dan 2 minutos o todo lo sé Ahí está A saco, a saco No, no, a saco El segundo sector lo haces como yo casi Lo hice en morajo, eh El primero no se como hice antes Pero lo hice super guapo Uno aquí en todos Un segundo en el último sector Merda, me acabo de largar, me acabo de largar, me acabo de largar Hasta luego, Kenny El otro pierdo un segundo, medio segundo en el segundo sector Sí que se carga, sí que se carga El DRS sí que se carga Sí, pero muy poquit Me va a 66 ahora Una vuelta y media, me cago en la puta No me da tiempo a salir, ¿no? O sí Que vuelvan a terminar el tiempo a salir Es muy justo, ya puedes hacerlo muy rápido Se me va la joda ya Buah, no salgo, no me da tiempo ya Sí, son 50 segundos A saco, a saco, a saco Venga chicos, vamos, vamos, vamos Está saliendo más coches Está saliendo ahora uno 41 Espera Mierda, no me da tiempo ni de coño Joder, iba mejor andaré cagado en el último Buah, no, no me da, Kenny no me da, eh Que sí, se queda 50 segundos, te da ya 40 40 40 40 y es frío Sí, pero la vuelta no me deja hacerla Sí que la deja hacer Hay que pasar por la meta Perdí ahí una vuelta En la realidad no puede salir Ya has pasado por la meta No ¿Cuánto te queda? Estoy en la recta de atrás Pero Ahora se acaba, ahora pues No, ya me está conduciendo solo No Sí Olvida Ahí estás Y a mí me está dejando terminarla Ahora ya he terminado Sí, pero yo salí Segundo, bueno Genial Darly, venga, va Bueno, Kenny, que tengas suerte Es que somos cuatro Somos tres Pero Ese sí Ese estará de espectador Me imagino que sí No sé si le ha dado tiempo a entrar antes No lo sé Pero como hay gente por ahí que no sé Ah, la que tiene sueño Se ha quejado ¿Qué? Se ha dicho algo ¿Quién? El tío No lo escuché nada Yo lo escuché No lo escuché nada No lo escuché nada No lo escuché nada No lo escuché nada Si te lo tomas con calma Todo debería ir sobre ruedas Sí Sí ¿Corre el otro o no? No sé Pero el tío está aquí al lado mío Intentaré no machacarte ¿Cómo se llama? Jareth No, no, corre El Jareth es el que estaba Y el MRA no sé quién carayos Bueno, supone que está decimos quinto Creo que el tío no se le dio bien la lluvia Buah, ya tengo uno por la derecha Va un poco de la G Un poquito de pink Alguien se salió ya Va a ser un poco raro Va a costar la vida y media adelantar este tío Es peladísimo Agua en la vida Bandera verde, bandera verde Se puede adelantar de nuevo Ya se permite el uso del DRS Puedes activarlo cuando estés a menos de un segundo de algún coche Y en la zona de activación Venga, DRS con este tío DRS con este tío Quítale, mona Me voy a pillar el DRS mío ahora No me hace ni puta gracia El coche de detrás se está descolgando Cada vez hay más distancia entre vosotros Bien, esta vez voy a quedar segundo Por fin Estoy haciendo el Fenton Tainas Como siempre Joder, el Kenny El Kenny va a ganar la liga ahora Oh, me asalté La puta curva No sé qué coño Que me asalté la puta curva Atención Última vuelta Repito No de segundos Pero tú a dónde te has alargado Pues a nueve segundos El circuito es muy corto Es que necesitaba aún más vueltas Bien, a ganar Queda de segundos Queda de segundos Por fin, hombre Bandera verde Sí Bien, hombre Por fin Toma Sí Y que para tan difícil Bueno Hay muy poco Hay muy poquito espacio Hostia Bandera amarilla Bien, chicos Bien Victoria Segunda posesión Victoria Victoria Mira, mira, mira ¿Hace cuánto tiempo Bueno, estoy yo ahí? Ahí Bueno Espero que os haya gustado Voy a dejar el vídeo aquí Y el directo Voy a seguir hablando un poco más Gracias, chicos De YouTube ¡Gracias!